El wifi que esta zona la estamos dando para todos los ciudadanos cruceños para que puedan comunicarse libremente gratis estamos aportando también para el bolsillo de los cruceños porque hoy en día la comunicación cuesta cuesta dinero y COTA haciendo un aporte para su población, para todos en esta zona va a haber donde ustedes se van a conectar con wifi durante algunas horas y van a poder navegar sin costo alguno no van a tener que gastar sus megas que les cobran la compañía Sepan que tiene un gobierno municipal que se siente orgulloso de ustedes, de su cooperativa de que podamos hoy estar presentes en la inauguración de que la plaza, el corazón de la ciudad pueda contar con este servicio de que podamos ir todo rumbo a una ciudad inteligente vamos a trabajar junto a ustedes una ley para darles mayor fuerza de que esto pueda replegarse también en otras áreas muy satisfechas de ver que son 10 puntos pero así se empieza de que tienen la intención de ir a las escuelas, eso es magnífico Son 10 zonas y vamos a ir creciendo como decía el arquitecto, queremos trabajar conjuntamente para darle también al plan 3000 para darle a la plaza de la vida a primero de mayo tenemos el parque urbano, tenemos la avenida Velarde, la avenida San Martín, tenemos la UPSA que estamos apoyando al alumnado de la UPSA, tenemos actualmente la avenida Beni, tenemos el parque Los Mangales, o sea son seres que ustedes cuando vayan allá van a poder conectarse y van a tener gratis y solamente es que nos recuerden que COTA es una empresa cruceña y queremos seguir trabajando por el desarrollo cruceño